Estamos de regreso, muchas gracias. Y uno de los temas que me apasiona cuando tengo la oportunidad de, o existe un invitado, pues yo pido por favor conversar con ellos. Estamos hablando de la ganadería, de la agricultura. Dos representantes de Conagán van a tener un congreso en los próximos días. Les pido que estén muy atentos los que tienen sus propiedades, sus fincas. Porque, bueno, hay varios temas de los que hemos conversado. Hablábamos la vez pasada de la leche, hablábamos de los mercados para este producto. Es un tema que está pendiente y me están compartiendo nuestros invitados, la certificación de la finca para buscar mejores mercados. Ese es un tema que vamos a abordar más adelante. Pero en este evento que les vamos a presentar se va a hablar sobre la asociatividad, el tema de la organización, de estar en cooperativo, de estar organizado. Y qué ventaja tiene para los ganaderos en nuestro país. René Blandón, que es presidente, y Rafael y también Ronald Blandón, que es gerente general, están con nosotros para hablarnos de este evento. Bienvenido, es un placer tenerlos por acá con nosotros esta mañana, tempranito. Buenos días, Justo. Buenos días. Empecemos con eso. ¿Cuál es la idea de este año, de este congreso, de este año? Sí, muy buenos días y gracias Justo por este espacio que nos brindan. Realmente nosotros, es decir, con grandes sucesos, venimos trabajando todos los años en congreso para contribuir a nuestro sector productivo ganadero y a los ganaderos con nuevas experiencias, nuevas tecnologías que le llevamos. En este caso, este congreso lleva el eslogan de la asociatividad como una herramienta fundamental para la productividad, la competitividad de nuestra ganadería bovina. Y realmente hay varios temas, hay unas charlas, el 27-28 de julio, en saludos siempre a El Pica lo venimos haciendo. Bueno, cuando hablamos de estar asociado, de estar organizado, el tema de cooperativas me viene a la cabeza. ¿Cuáles son las ventajas? Porque para muchos a lo mejor no logran ver la dimensión de estar integrado, de estar organizado. Buenos días, Justo, y buenos días a los teleaudientes de este programa. Es importante este tema de asociatividad y muy importante lo que a la gente se le viene primero a la cabeza. Asociatividad lo relacionan con cooperativa, y eso de cooperativa como que a mí no me gusta mucho por toda la parte histórica que tenemos, ¿verdad? Es muy importante. Hay un estigma. Hay un estigma, es decir, bueno, cooperativa huele a cuestión de estar... Vínculo político. Vínculo político, exactamente. Sin embargo, por eso nosotros estamos dando este nombre de asociatividad a cualquier forma asociativa. Llámese cooperativa, llámese asociación de ganaderos, llámese sociedad anónima, lo que sea. Lo importante aquí es estar asociado alrededor del tema que ocupan los ganaderos, que es su empresa ganadera. ¿Cuánto voy a producir? ¿Qué tengo que producir? ¿Qué es lo que está demandando el consumidor? ¿Qué calidad es la que quiere ese consumidor? Y sobre ello, todos hagámoslo. Porque si solo lo hago yo, muy difícilmente voy a poder competir en un mercado con poco volumen. Si lo hacemos el 50, el 100% de productores de una comunidad, eso cambia. Y aquí tenemos ejemplos ya muy tangibles, digamos, las cooperativas más seguidos, la cooperativa San Francisco de Asís, que tienen ya años de venir trabajando, están posicionados en el mercado nacional, están en el mercado norteamericano, o sea, ya hay respuesta a eso. Tenemos ejemplos de la cooperativa Dos Pinos en Costa Rica, con muchos sucesos. Entonces, muchas veces hablamos, bueno, mejoramiento genético, mejoramiento de pastos, pero no estamos asociados. Y entonces no le damos respuesta, digamos, a la demanda y al manejo que debe darse eso. Hasta como programas y proyectos, muchas veces tenemos el gran problema de que llegamos a un lugar y nadie está organizado. Y entonces nos llevamos en un proyecto como un año tratando de organizar a la gente. Y eso es necesario, porque sin organización de la gente tenemos el gran problema que podemos hacer algunos intentos en un lugar y en otro cuando termine el proyecto, eso como que no ha pasado nada. Entonces, aquí el objetivo de este congreso, que se celebra el 28 de julio en el Hotel Camino Real, es ver y dejar bien claro a la gente la necesidad de la asociatividad para que puedan tener sostenibilidad los proyectos que implementamos, para que puedan ser ellos los protagonistas de manera permanente, digamos, para solucionar los problemas que nos aquejan hoy, los que vamos a enfrentar a mediano y a largo plazo. Y tiene que ver mucho también con el tema, ahorita que les escuchaba hablar, con el tema de competencias, por ejemplo, y les decía yo fuera así, a nivel de cooperativo puedo negociar precios de mi producto o de los insumos que voy a utilizar en mi finca. No es igual que vaya solo a que vayan representando a un grupo de empresarios de la ganadería. Claro, en primer lugar nosotros estamos abocados como Convención Nacional Ganadera a tratar de dar las herramientas fundamentales para que nuestros productores, nuestra ganadería salga de ganadería tradicional a una ganadería más moderna, más técnica, más eficiente, más rentable, más competitiva, más amigable con el medio ambiente. Es una prioridad en nosotros. Este Congreso Octavo tiene como fundamento, es decir, tratar de intercambiar experiencias, tecnologías y una serie de conocimientos, es decir, de líderes ganaderos, profesionales, técnicos, industrias y la misma parte del gobierno que las instituciones que están abocadas también a contribuir como facilitadores en esta nueva experiencia que vamos a propiciar en este octavo Congreso. Veo algunos temas. Me imagino que todos estos temas están bajo la sombra de la organización o de la... De lema. De lema que estábamos hablando. Por ejemplo, está habiendo nutrición para diversas categorías, la sanidad del acto, el manejo eficiente de las posturas, sistema de cruzamiento, manejo de la luminosa, manejo de las cuencas, el tema climático, el tema al que ustedes se referían, cosechas de aguas, experiencias en reforestación. Todos estos temas seguramente hay experiencias que otros ganaderos deben de implementar, pero si no están organizados probablemente esas experiencias difícilmente van a llegar. Sí, exactamente, justo. Ahorita tenemos la gran suerte de tener el representante de IICA en Nicaragua, Marcelo Núñez. Él es el especialista en el tema de asociatividad para el IICA en el hemisferio. Vamos a tener la posibilidad de tenerlos a él dándonos ese enfoque de la importancia de la asociatividad. Tenemos también a un consultor de la Unión Europea, nicaragüense, muy destacado profesional, que nos va a hablar de todas aquellas cosas que hacen la asociatividad, las diferentes formas de expresión de asociatividad en el campo que muchas veces no se miden. Como te comentaba, cooperativas que hacen una demanda al gobierno donde deberían de hacer las trochas, donde deberían de ser los tendidos eléctricos, todo ese trabajo de campo, eso tiene un valor, un valor muchas veces intangible que no se cuantifica, pero que tiene un efecto en el desarrollo rural. Entonces, todas esas cosas que hacen, digamos, las diversas formas asociativas que pudieran existir en el país, es que va a hacer a este país un poco más dinámico y a fortalecer, digamos, esa infraestructura productiva que requiere el campo aún para poder insertar a muchos productores que están fuera de los circuitos comerciales en muchas partes muy profundas de las comunidades y que no pueden comercializar sus dos, tres galoncitos de leche que sacan o su ternerito que producen muchas veces por estar muy lejano de los circuitos comerciales, llega un intermediario y el precio que le ofrece pues realmente no es el mejor precio que tiene, pero no tiene, como decimos, en qué palo ahorcarse. Entonces, es muy importante la parte de la asociatividad sobre estos temas. ¿Qué costo tiene el Congreso? Nosotros tenemos... Realmente, los costos que hemos venido teniendo en la experiencia de los años anteriores han dado por unos 25 mil dólares. Pero para cada uno de los participantes... Ah, bueno, el costo para los participantes. En esta oportunidad, es decir, algunos participantes, es decir, van a tener un costo de 20 dólares más o menos. Eso es, ¿verdad? Que es relativamente simbólico. Sí, simbólico. Solo parte de una contribución para la muerte y todo. Pero esta, nosotros estamos trayendo gente de Uruguay, ¿verdad? De Brasil. Y todos esos costos, algunas partes los asumen las embajadas, otros asumimos nosotros, por ejemplo, los vuelos aéreos, la estadía, a veces, de esta gente que viene a contribuir y a cooperar con el sector productivo ganadero, dando nuevas experiencias, nuevas tecnologías. Por otra parte, es decir, nosotros también estamos de cara en este Congreso. El lanzamiento va a ser el 27, de 5, más o menos a 8 de la noche, en el Camino Real. Ese lanzamiento van a haber charlas magistrales también, es decir, nos van varios invitados y vamos a dar algunos reconocimientos a alguna gente que lo venimos haciendo con mucha frecuencia en todos los congresos que hemos venido dando. El 28, de la misma forma, comienza a las 8 y media, ¿verdad? En el Camino Real y también, es decir, además de las charlas que decía Ronald, es decir, también vamos a dar algunos reconocimientos a gente importante, a gente que realmente, es decir, es pionera en el sector productivo ganadero y que ha venido dando todos sus esfuerzos, su tiempo y todos sus años por tratar de venir trabajando en favor del sector productivo ganadero. ¿Hay algún teléfono donde se puedan comunicar con ustedes para reservar espacios? Sí, pueden llamar al 8810-2871 y al 2266-0542. Es importante esta pregunta, Justo, fíjate que muchas veces nosotros, para promover la asociatividad en estos congresos, hay muchos productores que nos dicen, mira, quisiéramos optar por una beca, excelente, manden en nombre de su organización una carta al presidente de Conagán. Claro. Se sienten desarmados porque no están organizados. Desde ahí, pues, digamos, este tema es importante. Y nosotros lo hacemos esto para también provocarle eso de que se organice. Sin temor a equivocarme, creo que de los 135.000 productores ganaderos que tenemos en el país, no pasa más de 35.000 productores que están organizados. O sea, la gran mayoría de los productores no están organizados. Y de los que están organizados, digamos, también tienen mucha fragilidad. Muchas veces solamente son las juntas directivas y que no tienen ese poder de convocatoria porque no tienen un contenido, digamos, una conciencia de la importancia de la asociatividad. Entonces, solamente están asociados durante un proyecto, después salen de ahí. Esto debe ser visto de otra manera. Esto debe ser visto como la asociatividad, como el mejor activo que deben de tener los productores. Como una prioridad. Como una prioridad. O sea, eso debe ser la cara de presentación de los productores ante cualquier eventualidad, ya sea para producir, para procesar, para comercializar y para salir adelante. De acuerdo. René, Ronald, muchas gracias por acompañarnos. La mejor de la suerte va a ser el próximo 28 de julio a partir de las 8.30 en el Hotel Camino Real. Está hecha la invitación y es importante tenerlo presente. El tema de despertar y darse cuenta, percatarse de la importancia que tiene la asociatividad para ser mucho más productivo, ¿no? Sí, y para terminar justo, la cuestión del estigma de la cooperativa que tiene que ver con el vínculo político. Realmente lo tenemos que ir apartando. Para que tengan una idea, en Estados Unidos es una de las potencias que tiene el mayor número de cooperados de cara a la producción y de cara a la comercialización. O sea, que esto nada tiene que ver con la cuestión política. Si en un momento de la historia se relacionó mucho con esta parte, pues creo que deberemos de verle la parte más valiosa de esto, que tiene que ver una unión de esfuerzo en un grupo de personas, de cara a mejorar los ingresos y el bienestar de sus familias en el sector rural. Listo, muchas gracias. Nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.